...de parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros, así les damos nuevamente la bienvenida. Hoy seguimos con el ingeniero Roldán Duarte. Ingeniero Roldán, muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Entonces, gracias por continuar con este taller sobre PROJECT. Entonces, los participantes pueden abrir el archivo PDF que les envié. El nombre del archivo es PROJECT 2000 Nivel 1. Es un archivo PDF. Entonces, por favor, abran ese archivo y vamos a colocarnos en la página 25 de ese archivo. Bueno, entonces, en la página 25, este es parte del manual del curso oficial de PROJECT. Este es un archivo que tiene 151 páginas y en la página 25 están los pasos preliminares para crear el proyecto. Entonces, vamos a leer lo que dice acá porque esto es muy importante tenerlo en cuenta cada vez que ustedes van a comenzar un proyecto. Antes de comenzar a introducir las tareas, es necesario cumplir los siguientes pasos preliminares para crear el proyecto. Definir el calendario del proyecto, el horario de trabajo, los días no laborables, los parámetros de Microsoft PROJECT. Modificar algunos parámetros prefijados, como son las horas por día, las horas por semana, el costo de una hora de trabajo, la información del proyecto. En la información del proyecto, colocamos el nombre del proyecto, el nombre de la empresa, el nombre del gerente del proyecto y la fecha de comienzo del proyecto. Estos son campos importantes porque en todos los reportes generados con PROJECT, pues van a aparecer estos campos. El nombre de la empresa, el nombre del gerente del proyecto y la fecha de comienzo del proyecto. Entonces, lo primero que vamos a definir es el horario de trabajo para la empresa que realiza las obras civiles. Este es un proyecto de la vida real, una planta de tratamiento de agua y esta es la parte de las obras civiles de ese proyecto. Entonces, el horario que vamos a utilizar para este proyecto, de lunes a jueves, vamos a trabajar de 7 a 12 y de 1 a 5. Y los viernes vamos a trabajar de 7 a 4, de 7 a 12 y de 1 a 4. Ok. Y tenemos que definir también los días, bueno, los días sábado y domingo son días no laborables. Y también hay que definir los días festivos. En este caso, el proyecto va a comenzar el 1 de diciembre del año 2021. Y como se prolonga hasta el año 2022, pues vamos a colocar los días festivos en Colombia, tanto de diciembre del año 2021 como de todo el año 2022. Entonces, en caso de que ustedes tuviesen cualquier proyecto abierto, lo cierran y para comenzar un proyecto nuevo, entonces aquí, en este caso, tenemos un proyecto abierto y vamos a comenzar un proyecto nuevo. Entonces, le decimos archivo nuevo y cuando decimos archivo nuevo, nos aparecen todas las plantillas que trae Project 2019, que en algunos casos se pueden utilizar, por ejemplo, crear un presupuesto, valor acumulado, instalar Project Server, un plan de proyecto sencillo, actualizar Project Server, crear un plan empresarial, preparación de informe, planeación de campaña, fusión de evaluación, ciclo de M-A-I-C, 6 Sigma. Aquí tenemos otras plantillas en la parte de abajo, vamos a verlas. Tenemos proyectos de tecnología y cumplimiento, proyecto de atención al cliente, proyecto de lanzamiento del nuevo producto, proyecto de administración del proyecto, o sea que si ustedes van a trabajar en un proyecto que se ajuste a alguna de estas plantillas, pueden utilizarlo. Nosotros vamos a comenzar un proyecto en blanco. Entonces, eso es lo que dice el manual, que vamos a comenzar con un proyecto en blanco. Aquí está en listado de todas las plantillas que dijimos. Y nos vamos a la información del proyecto. Entonces, nos vamos a proyecto e información del proyecto. Ok, nos vamos a proyecto, información del proyecto. Y lo primero que vamos a colocar es la fecha en que va a comenzar este proyecto. Entonces, siguiendo las instrucciones del manual, este proyecto va a comenzar el primero de diciembre del 2021. Entonces, esa es la fecha que vamos a colocar. Vamos a colocar esa fecha. Primero de diciembre del 2021. Aquí verificamos que la fecha actual es el 10 de noviembre del 2021. Aquí aparece una hora. Esa hora no es importante. La fecha de estado la aceptamos como está ahí. Este proyecto, igual que la mayoría de los proyectos con los que trabajemos, se van a programar a partir de la fecha de comienzo del proyecto. Por ahora, vamos a utilizar el calendario estándar. Verificamos en el manual. Dice, acepte los datos predefinidos en fecha de hoy, fecha de estado y haga clic sobre aceptar. Ok. Entonces, aquí lo importante es la fecha en que va a comenzar el proyecto. Primero de diciembre del año 2021. Y le decimos aceptar. Ok. Continuamos con las instrucciones que nos dice el manual. Entonces, Proye permite crear un proyecto con una fecha de comienzo que sea igual a la fecha de hoy, con una fecha anterior a la fecha de hoy o con una fecha posterior. Bueno, entonces, es muy importante guardar el archivo en caso de alguna falla eléctrica o cualquier otro problema, siempre para no perder el trabajo, es conveniente desde el comienzo guardar y después, cada vez que hagamos algo bien hecho, guardar. Entonces, aquí, archivo guardar como y seleccionamos en qué sitio se va a guardar. Entonces, estando acá le decimos archivo, guardar como y buscamos en dónde vamos a guardar este proyecto. En este caso, yo lo voy a guardar en el disco E, en una carpeta que se llama Project Nivel 1 y dentro de esa carpeta hay una carpeta que se llama MPP, que es la extensión de los archivos de Proye. Y el nombre que le vamos a dar es PTA, PTA 2021, 2021. Es el nombre que le vamos a dar a ese archivo. Le decimos guardar y recuerden, la extensión de los archivos de Proye es MPP. Ok. Entonces, ya aquí en la parte superior de la pantalla, esta es la barra de estado, podemos verificar el nombre del archivo con el que estamos trabajando. Y aquí no aparece la versión del Proye, es Project Profesional, en este caso la versión 2019. Ok. Continuamos las instrucciones que están en el manual. Ahora debemos crear el calendario por el cual se va a regir el proyecto. Recuerden que yo les dije que en un proyecto hay que crear tantos calendarios como grupos diferentes de recursos se utilicen en el proyecto. Entonces, aquí vamos a crear un calendario que lo vamos a llamar PTA. Ok. Entonces, para eso nos vamos a Proyecto, Cambiar Tiempo de Trabajo, Crear Calendario y escribimos el nombre del calendario. Entonces, nos vamos a Proyecto, Cambiar Tiempo de Trabajo, Crear Calendario y aquí es muy importante, si ya tenemos un calendario creado, pues lo podríamos utilizar. Y si no, podemos hacer una copia del calendario estándar. Entonces, aquí vamos a hacer una copia del calendario estándar y el nombre que le vamos a dar a este calendario es PTA, las iniciales de planta de tratamiento de agua, que es el mismo nombre que le estamos dando al proyecto. Y le decimos Aceptar. Ok. Seguimos las instrucciones que están en el manual. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es desplazarnos en el calendario hasta diciembre del 2021 y seleccionar el botón que se llama Semanas Laborables. Entonces, aquí estamos en noviembre del 2021. Entonces, con la flecha arriba nos regresamos o vamos a meses anteriores y con la flecha abajo vamos a meses. Ok. Entonces, estamos en diciembre del 2021 y entonces hacemos clic sobre el botón Semanas Laborables que está en el centro izquierdo. Y el horario de trabajo que vamos a tener es de lunes a jueves vamos a trabajar de 7 a 12 y de 1 a 5. Entonces, hacemos clic sobre detalles y seleccionamos los días desde lunes hasta jueves. Entonces, seleccionamos detalles y seleccionamos los días desde lunes hasta jueves. Y aquí nos vamos a la tercera opción que es establecer días de estos periodos específicos. Entonces, aparece el horario que trae predefinido Project, que es de 9 de la mañana a 1 p.m. y de 3 a 7. Y ya, ese no es el horario que vamos a tener. Vamos a trabajar de 7 a 12. 7. Presionamos la tecla tabulador. Bueno, aquí no funciona la tecla tabulador. Debería funcionar, pero como no funciona, lo hacemos del otro método. Entonces, de 7 a 12 p.m. Y de 1 p.m. a 5 p.m. De 1 a 5 p.m. Bueno, entonces, verificamos. Tenemos seleccionado de lunes a jueves. Y el horario para esos 4 días de lunes a jueves de 7 a 12 y de 1 a 5 p.m. Y le decimos aceptar. Ok. Ahora nos vamos a detalles nuevamente. Y nos vamos para el día viernes. Y le decimos establecer días en este periodo laboral específico. Entonces, para el viernes nuevamente aparece el horario que viene con Project. Que es de 9 a 1 y de 3 a 7. Lo cambiamos por el horario de 7 a 12. 7 a 12. Y de 1 a 4. Entonces, los viernes se trabaja de 7 a 12 y de 1 a 4. De 1 a 4. Este cuadro de diálogo no es estándar Windows. Entonces, por eso es un poquito difícil. Y de 1 a 4. Entonces, verificamos. Los viernes vamos a trabajar de 7 a 12 y de 1 a 4. Le decimos aceptar. Y aquí verificamos. Nos colocamos en un lunes. Por ejemplo, el lunes 6. Y verificamos que el horario sea de 7 a 12 y de 1 a 5. El martes, el mismo horario, el 7 a 12 y de 1 a 5. El miércoles y el jueves. El viernes 10. Ahí aparece de 7 a 12 y de 1 a 4. Vemos los otros viernes. Viene de 7 a 12 y de 1 a 4. El viernes 24 está correcto. Y el viernes 31 de diciembre de 7 a 12 y de 1 a 4. Entonces, esa parte ya está bien. Entonces, continuamos con las instrucciones contenidas en el manual. Ahora vienen los días festivos. Entonces, dice, de esta manera hemos establecido el horario de trabajo de todos los viernes del año 2021. Y para los años subsiguientes. O sea que si el proyecto tarda varios años, ya este horario que hemos establecido se aplica desde el primero de diciembre del año 2021 hasta todos los años que dure el proyecto. Entonces, vamos a aplicar estos días festivos. Entonces, de estos días festivos hay unos que son fijos para cualquier año. Por ejemplo, el año nuevo, la navidad, el día del trabajo, la batalla, la independencia de Colombia, la batalla de Boyacá. Esos son días fijos que se mantienen todos los años. Entonces, es lo que dice acá. Hay días festivos cuya fecha mantiene todos los años y se definen hasta el año 2049. Esto es importante que ustedes sepan que cualquier, cualquiera de estas fechas, cuando son fijos todos los años, esto es válido hasta el año 2049. Entonces, esos festivos son el año nuevo, la inmaculada Concepción, la navidad, los reyes magos, San José, el día del trabajador, de la independencia de Colombia y la batalla de Boyacá. Mientras que el jueves y el viernes santo cambian de un año a otro. Los otros días festivos son movidos para el día lunes. Entonces, todas estas fechas festivas, como son Reyes Magos, San José, la Ascensión, Corpus Christi, todo esto. Si cae un día diferente del lunes, entonces se mueve para el día lunes. Entonces, vamos a seleccionar el día primero de enero, que a pesar de que es sábado, lo vamos a establecer como un día no laborable para el año 2021 y para los años subsiguientes. Entonces, seleccionamos el primero de enero y nos vamos a Excepciones y ese lo vamos a declarar no laborable. Entonces, estamos en diciembre, nos desplazamos hasta enero del 2022. Entonces, enero del 2022 cae sábado. Ok, cae sábado y entonces, siguiendo las instrucciones que están acá, hacemos clic sobre Excepciones para establecer como día no laborable. Estando seleccionado el primero de enero, que cae sábado, entonces nos vamos a Excepciones. Aquí está Excepciones. Y aquí es donde vamos a colocar todos los días no laborables. En este caso, lo vamos a llamar Año Nuevo. Año Nuevo. Ok. Y aquí verificamos que comienza el primero de enero del año 2022. Y aquí dice que está terminando el primero del año 2022. Nos vamos a Detalles. Y aquí hay varios patrones de repetición. Puede ser diario, semanal, mensual o anual. Este va a ser anual. Ok. Entonces, el rango de repetición comienza el primero de enero del año 2022. Y va a terminar, hacemos clic acá. El primero del año del, el primero de enero del año 2049. O sea, que al decirle acá, quiere decir que desde el primero de enero del año 2022 hasta el 2049. El primero de enero, el primero de enero siempre va a ser día no laborable, no importa en qué día de la semana caiga. Le decimos aceptado. Ok. Entonces, ya tenemos el primero. Entonces, siguiendo las instrucciones, nos vamos al 8 de diciembre del 2021. Entonces, regresamos al 8 de diciembre del 2021. Y ese va a ser también, lo vamos a declarar. Fíjense, aquí tenemos que regresarnos porque como el proyecto comienza el primero de diciembre, entonces, este 8 de diciembre, tenemos que declararlo también día no laborable. Y va a ser hasta el 2049. Entonces, acá, como estamos en el 2022, nos regresamos al 2021. Y estamos en diciembre, entonces, vamos a buscar el 8 de diciembre, que acá es un miércoles. Y nos vamos a detalles. Y le decimos que el patrón de repetición es anual. Y que desde... Ah, pero aquí dice primero, y habíamos dicho que era 8. Entonces, vamos a ver. Bueno, le colocamos comienzo. El día 8. No, aquí no está correcto. Le decimos cancelar. Verificamos. Aquí estamos en el año 2022. No es eso correcto. Tenemos que regresarnos a diciembre del 2021 y seleccionar el día 8 de diciembre. El día 8 de diciembre. Entonces, aquí lo vamos a llamar el nombre de ese feriado. El nombre de ese feriado es... Bueno, lo miramos acá. Se llama Inmaculada Concepción. Entonces, lo llamamos Inmaculada Concepción. Entonces, aquí comienza el 8 de diciembre del 2021. Nos vamos a detalles. Y decimos que el patrón de repetición es anual. Y el número de repetición es anual. Y que comienza el 8 de diciembre del 2021. Y va a terminar el 8 de diciembre del año 2049. 2049. Y le decimos aceptar. Ok. Ya tenemos eso. El siguiente... Es la Navidad. Entonces, buscamos el 25 de diciembre del 2021. 25 de diciembre del 2021. Que cae un sábado. Y nos vamos a excepciones. Y aquí el nombre es Navidad. Navidad. Y nos vamos a detalles. Entonces, el patrón de repetición, le decimos que es anual. Comienza el 25 de diciembre del año 2021. Y va a terminar el 25 de diciembre del año 2049. Y le decimos aceptar. Bueno. Y así hay que llenar todo esto. Entonces, para aprovechar mejor el tiempo, ya con estos tres que ustedes saben. Ya ustedes lo pueden hacer por su cuenta. Todo lo demás. Entonces, vamos a... Aquí le decimos aceptar. Y vamos a utilizar el otro archivo que ya tiene todos esos datos. Entonces, vamos a ver. Este es el PTA 2021. Y si queremos ver el otro, es el que se llama PTA 2021R. Entonces, el PTA 2021R, entonces, si nos vamos a proyectos, si nos vamos a cambiar el tiempo de trabajo y buscamos crear calendario o buscamos ya directamente el calendario PTA que ya ha sido creado. Y aquí podemos verificar todas las fechas que han sido declaradas como no laborales. Entonces, la primera es el 8 de diciembre del 2021. Ah, bueno. Y aquí también, esto es válido hasta el año 2149. Yo les había colocado 2049, pero en realidad son 100 años más. Es hasta el 2149. Entonces, la Inmaculada Concepción que es el 8 de diciembre, la Navidad el 25 de diciembre, el año nuevo el 1 de enero, los Reyes Magos el 6 de enero, San José el 19. Bueno, fíjense que aquí, cuando no aparezca 2149, quiere decir que para el próximo año, digamos en el 2022, va a ser no laborable en la fecha que está especificado acá. Pero ya para el 2023 y el 2024 hay que definir en qué día se va a declarar festivo el día de San José. El jueves santo, también para el 2022, cae el 14 de abril, pero para el 2023 ya cae otra fecha. Ok, el viernes santo, cae el 15 de abril, el día del trabajo, esto es de los que no cambian de año a año. Entonces, el día del trabajo va a ser el primero de mayo del 2022 y se mantiene el primero de mayo hasta el 2149. La ascensión de Cristo si cambia de año a año. Bueno, y entonces, así ustedes pueden verificar los que no cambian, por ejemplo, la independencia de Colombia el 20 de julio. Entonces, desde el año 2022 hasta el año 2149. La batalla de Boyacá también y los otros sí cambian. Entonces, ya toda esta parte está hecho. Y este es muy importante porque este calendario, pues, es una información que necesita Project para detectar cuando un recurso está sobre asignado, cuando hay problemas con los retrasos de las tareas. Todo lo que tiene que ver con duración está afectado por el calendario. Entonces, siguiendo las instrucciones del manual, aquí está todo lo relacionado con el calendario. Ya todo eso está hecho. Ahora viene, en la página 32 del manual, hay otros parámetros de programación de Project. Ahora, continuamos definiendo otros parámetros de Project relacionados con la programación. Entonces, vamos a activar las casillas que se muestran en esta figura. Entonces, en opciones de alerta de programación, vamos a activar las casillas que dice mostrar advertencia de programación de tareas y mostrar sugerencias de programación de tareas. Y vamos a tener activadas también actualizar el estado de la tarea actualiza el estado del recurso y los proyectos insertados se calculan como tareas de resumen. Y Proye siempre calcula los costos reales. Entonces, vamos aquí en donde dice opciones, alerta de programación. Entonces, estábamos en cambiar tiempo. Ok, estábamos en el calendario PTA. Y nos vamos a opciones. Ok. Entonces, aquí en opciones le decimos o podemos cambiar. Ya, esto viene, viene preestablecido que la semana comienza en domingo y el año fiscal comienza en enero. Si en su empresa la semana no comienza en domingo, sino que comienza el lunes, pues lo cambiarían acá. Y si en su empresa el año fiscal no comienza en enero, sino cualquier otro mes del año, pues lo cambian acá. Ok. Entonces, aquí, muy importante, la hora de comienzo no son las 9 a.m., son las 7 a.m. Y la hora predefinida para finalizar la jornada no son las 7 p.m., sino las 5 p.m. Y vamos a trabajar 9 horas por día. Ok. Vamos a verificar lo que está en el manual. A ver, vamos aquí primero a esta parte. Opciones de alertas. Hasta las advertencias. Programación. Bueno, vamos a continuar acá. Vamos a estar 9 horas por día. Y 44 horas semanales. ¿De dónde salen 44? De lunes a jueves vamos a trabajar 9 horas, o sea, 9 por 4, 36. El viernes vamos a trabajar 8, entonces esto da 44. Días por mes vamos a trabajar 22 días por mes. Ok. Aquí también un parámetro importante. Las unidades de asignación de recursos vienen en forma predefinida valores decimales, pero no queremos... Ah, perdón. Viene como porcentaje, pero aquí yo lo cambié ya a valores decimales. No deben dejarlo como porcentaje, sino valores decimales. Ok. Y las nuevas tareas, las nuevas tareas no se programan manualmente. Las nuevas tareas las vamos a programar automáticamente. Y tareas programar automáticamente y teniendo como base la fecha de comienzo del proyecto. Entonces, si ustedes van a insertar una tarea nueva en Project, entonces dejamos que se programe automáticamente y si no tiene una predecesora, pues esa tarea va a comenzar en la fecha de inicio del proyecto. Aquí la duración se va a mostrar en días, el trabajo se va a mostrar en horas y el tipo predefinido de las tareas va a ser unidades fijas. Hay tres opciones, unidades fijas, duración fija y trabajo fija. Trabajo fijo. Entonces, la mayoría de las tareas de un proyecto son unidades fijas. Esta es una traducción del inglés. En inglés se llama resource driven. O sea, en inglés es correcto. Resource driven significa que la duración está controlada por la cantidad de recursos. Aquí en español lo trabajaron como unidad de fijas. No es correcta esa traducción, pero es la traducción oficial que tiene Project. Y entonces hay que dejar la unidad de fijas. Pero en realidad lo que le queremos decir es que la duración de una tarea está fijada por la cantidad de recursos. Por ejemplo, si una tarea ustedes le han asignado tres camiones y durante la ejecución se asientó un camión y van a tener disponibles solamente dos camiones, entonces la duración de esa tarea va a aumentar porque la duración está definida por la cantidad de recursos disponibles. Las tareas nuevas están condicionadas por el esfuerzo. Eso es importante activarlo. Vincular automáticamente las tareas insertadas o desplazadas. Eso lo dejamos desactivado. Dividir tareas en curso. Lo dejamos activado. Actualizar tareas programadas manualmente al editar vínculos. Esto, esta casilla es muy importante. Las tareas siempre respetan la fecha de restricción. Esto significa que si ustedes colocan restricciones, ya sea voluntariamente o involuntariamente, esas restricciones van a afectar la fecha de comienzo de todas las tareas. Entonces, yo les envié entre los archivos que les compartí, está un archivo PDF que es un cuestionario, unas 60 preguntas de Project. Me gustaría saber si las han leído y si han podido responder todas esas preguntas. Una de esas tiene que ver con cómo se calcula la fecha de comienzo de una tarea en Project. Y esa ecuación no aparece, no la he visto en ningún libro de Project, ni en los libros del PMP. Eso fue una fórmula que yo me inventé desde que comencé a trabajar con Project. Y que es importante conocer esa fórmula para poder entender el comportamiento del Project. Porque a veces los gerentes de proyecto, los ingenieros de proyecto, al no conocer el comportamiento del Project, entonces no logran entender ciertos resultados. Una vez me llamó un gerente de proyecto y me dice, necesitamos tomar el curso de Project nivel 2. Y yo les pregunto, ¿y usted ya tomaron el curso de Project nivel 1? Me dice, sí. Ya todos tomamos el curso de Project nivel 1. Uno lo tomamos en el PMP en los Estados Unidos, en otros países. Y lo que necesitamos ahora es el curso de Project nivel 2. Entonces me dice, y de una vez te presento un problema que se nos está ocurriendo en uno de nuestros proyectos. Nuestra empresa tiene proyectos en varios países. Y hay una tarea de un proyecto que tiene una duración de 10 días. Tiene un porcentaje de avance del 50%. Y según nuestras cuentas, esa tarea debe terminar la próxima semana. Y Project nos dice que está terminando dentro de tres meses. Entonces les dije, bueno, envíenme uno o varios archivos de los proyectos más importantes que ustedes tengan. Y vamos a ver esos problemas que me está mencionando. Y después yo les voy a mostrar un ejemplo de que ellos creían que dominaban el project y desconocían una cantidad de conceptos básicos. Bueno, entonces aquí mostrar advertencia de programación de tarea, mostrar sugerencia de programación de tarea. Esta casilla también es importante activarla porque estas sugerencias son muy útiles. Es como si ustedes contratan a un experto en tarea que les costaría entre 300 y 1000 dólares por día. Y solamente trabajaría en el horario normal. Y con esto es como tener un experto en tarea que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Ok. Calcular el proyecto después de cada modificación. Entonces lo dejamos activado. Y esta opción es de cálculo para este proyecto que estamos planificando. Entonces actualizar el estado de la tarea actualiza el estado del recurso. Sí, esto es importante porque cuando ustedes hagan un cambio en una en una tarea, por ejemplo, si la fecha fin que estaba prevista para un día tal es movida, de los recursos que estén asignados a esa tarea, pues se van a actualizar de acuerdo al cambio que ocurrió con la tarea. Actualizar el estado de la tarea actualiza el estado del recurso. Los proyectos insertados se calculan como tarea de resumen. Sí, esto también es importante. Cuando ustedes están consolidando múltiples proyectos dentro de un proyecto maestro, entonces los proyectos insertados se calculan como una tarea de resumen. Y Proye siempre calcula los costos reales. Ok, y aquí está la acumulación de costos fijos. Entonces, ¿cómo queremos que lo calcule Proye? Hay tres opciones. Al comienzo, prorateo o final. Y la opción predefinida es prorateo y es la más conveniente. ¿Cuáles son los costos fijos de un proyecto? Son aquellos costos que ustedes deben cubrir haya o no haya ejecución de obra. Por ejemplo, la nómina administrativa. La nómina administrativa hay que pagarla haya o no haya ejecución de obra. Los alquileres de oficinas, de vehículos, de trailers, de algunos equipos. Entonces, si el contrato se hace por meses o por año, entonces eso hay que pagarlo haya o no haya ejecución de obra. Entonces, esos son los costos fijos. Entonces, se van a cargar en forma prorateada. ¿Qué significa eso? Que si una tarea tiene un porcentaje de avance del 20%, entonces los costos fijos del proyecto se van a cargar de acuerdo a ese 20% de avance de esa tarea. Bueno, entonces, eso es, todos estos parámetros que es importante definirlo. Y le decimos aceptar. Y le decimos aceptar. Y aquí, control G para ir guardando, porque cada cambio que hagamos es importante y lo guardamos. Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario, pueden hacerlo por el micrófono o por el chat, como prefiera. Y si no, continuamos. Entonces, Aquí, seguimos con otros parámetros preestablecidos en Project. Entonces, nos vamos a lo que es general. Entonces, lo vamos a leer primero y después lo ejecutamos. Entonces, la pestaña general, mostrar mensajes de programación, lo activamos, eso es importante. Las unidades de los recursos, lo vamos a colocar como valores decimales, no como porcentajes. Bueno, este manual estaba actualizado para el Project 2013. Entonces, hay ciertas cosas que las figuras no coinciden. Ok. Las nuevas tareas se programan automáticamente y las tareas programadas automáticamente es en la fecha de comienzo del proyecto. Allá todo esto lo hicimos. Si todo esto ya está hecho. Todo esto ya está hecho. Ah, bueno. Aquí hay una parte en que es la tasa estándar. La tasa estándar. Entonces, para ir allá, ustedes pueden hacer un clic derecho en la barra de acceso rápido en el icono del disquete. Hacemos un clic derecho y le decimos personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Y aquí estábamos en la parte de A ver, barra de acceso rápido. Opciones de Project. Ajá. Estábamos en el manual. Estamos en la parte de avanzado. La parte de avanzado. Entonces, aquí tenemos general. Tenemos mostrar programación, revisión, guardar, idioma avanzado. Nos vamos a avanzado. Y aquí tenemos estas casillas. Activar filtro automático en los proyectos nuevos. Solicitar información del proyecto al crear nuevos proyectos. Esta casilla es importante activarla para que apenas ustedes crean un proyecto nuevo, les aparece el cuadro de diálogo que pide la información del proyecto. La fecha de comienzo y el calendario y todo eso. Mostrar errores de interfaz del usuario o de complemento. Esto es conveniente también activarlo y después si ustedes deciden si se le están apareciendo muchos errores, pues vienen y lo desactivan. Por ahora, vamos a dejarlo activado. Asistente de planeación. Entonces, aquí les digo que esto es como contratar un experto en planeación que va a trabajar siete días a la semana, 24 horas por día. Entonces, pues no tiene sentido desactivar ninguna de esta opción. ¿Cuáles son las opciones? Consejos del asistente de planeamiento, consejos sobre cómo usar Project, consejos sobre programación, consejos sobre errores. Sí, esto es muy útil y en muchos casos nos evitan cometer errores que pueden afectar gravemente nuestro proyecto, ya sea en costo o en tiempo. Agregar automáticamente nuevos recursos y tareas. Bueno, aquí viene la tasa estándar. Para la tasa estándar, la manera de hacerlo es tomar el contrato el contrato de el contrato colectivo para los obreros. Los obreros es el recurso tipo personal que más se utiliza en un proyecto. Entonces, ustedes buscan cuánto es el salario mínimo en ese contrato colectivo y en base a eso se fija la tasa estándar. Entonces, yo no he tenido oportunidad, pero sí recuerdo un contrato colectivo donde el salario mínimo era 540 pesos por día. Entonces, 540 dividido entre 9 a ver cuánto queda por acá. Y en el manual 540 entonces da 60 para las horas normales y 90 para las horas sobre tiempo o horas extras. 60 y 90. 60 y 90. Pero, obviamente, esto tienen que verificarlo con el contrato colectivo que ustedes tengan firmado en su empresa. 60 y 90. Ok. Esto es para aquellos recursos a los cuales ustedes no le hayan asignado tarifa. porque cuando creemos, cuando vayamos a crear el fondo de recursos o la hoja de recursos del proyecto, a cada recurso le asignamos la tarifa. Cuántos pesos por día, cuántos dólares por hora nos cuesta cada uno de los recursos. Entonces, si alguno de esos recursos no tiene tarifa, Proye va a utilizar estos valores que hayamos colocado acá. ¿Qué más tenemos? en Editar Permitir Arrastrar y Colocar Celdas. Preguntar al Actualizar Vínculos Automáticos. Ok. Que pregunte cada vez que vayan a actualizar Vínculos Automáticos. Mover Selección después de Entrar. Esto es conveniente que lo desactiven tanto en Project como en Excel. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan por ejemplo el nombre de una tarea y presionan Enter entonces el cursor se va a bajar. Ustedes no quieren que se baje. Ustedes lo que quieren es irse a la derecha para colocar la duración. entonces por eso es muy importante que ustedes desactiven esta casilla tanto en Project como en Excel. Ok. ¿Qué más tenemos? Mostrar este número de proyectos recientes los últimos 50. Si ustedes trabajan en una empresa en una gerencia de ingeniería que manejan 300 400 proyectos y tienen archivos de muchos de esos proyectos cuando hagan clic sobre archivo abrir Project les va a mostrar los últimos 50 proyectos con los que hayan trabajado. Obtener acceso rápidamente a los últimos cuatro proyectos. Ok. Mostrar este número de carpetas recientes desancladas 50. Mostrar barra de estado. Esta es muy importante la barra de estado porque sin esa ustedes no van a poder hacer varios comandos que necesitan. Se necesita tener la barra de estado visible. Mostrar la ventana en la barra de tareas. Mostrar la barra de desplazamiento todas estas barras verticales y horizontales. Mostrar los indicadores de vínculo o leer. Usar ID internos. Entonces estas casillas las dejamos así como están predefinidas y recuerden que la que desactivamos fue la que dice mover selección después de entrar. Estas las demás las estamos dejando ok y aquí viene cómo se va a mostrar la duración. Entonces aquí está con tres letras eso consume ancho de las columnas entonces vamos a colocar que para minutos una M para las horas una H para los días una D ok para las semanas una S para los meses MS y para los años una A agregar espacio delante de la etiqueta eso está bien mostrar tarea de resumen del proyecto esto ustedes deciden si lo él viene activado yo lo desactivado pero si ustedes consideran que es conveniente tenerlo activado lo activan acá vamos a dejarlo activado que es la opción predefinida subrayar los hipervínculos está correcto ok los hipervínculos van a aparecer de color azul el color de hipervínculo visitado va a aparecer de color naranja o rojo ok opción de vinculación mostrar su excesora externa se ha activado mostrar predecesora externa se ha activado mostrar el cuadro de diálogo vínculo entre proyectos al abrir y aquí dice aceptar automáticamente los datos externos esa yo la tengo desactivada en este momento aceptar automáticamente los datos externos nuevos bueno por alguna razón la desactivé la línea base para el cálculo el línea base para el cálculo de valor acumulado entonces aquí está línea base entonces para los que no sabían un proyecto puede tener 11 líneas base la línea base que no tiene número es cuando termina la planificación del proyecto y todavía no ha comenzado la ejecución o sea que el porcentaje de avance es cero y yo les dije ayer que en todo proyecto cuando ustedes terminen la planificación y hayan resuelto todos los problemas de planificación como recursos sobre asignados entonces guardan la línea base y después cuando se cumplan algunos hitos importantes del proyecto hay proyectos que se establecen hitos de acuerdo a las disciplinas por ejemplo el fin de movimiento de tierra el fin de obras civiles el fin de las estructuras el fin de la parte mecánica el fin de electricidad todos estos podrían ser hitos y tenemos un total de 10 hitos a lo largo de la vida de la ejecución del proyecto como le digo la línea base es cuando el porcentaje de avance está en cero el proyecto no ha comenzado la ejecución todavía mover el fin de las partes completadas posteriormente a la fecha de estado de esto bueno están todas desactivadas por ahora no vamos a modificar ninguna de esas vamos a ver si en el manual les he colocado alguna información esto es lo que ya hicimos esto es las abreviaturas M para minuto H para hora D para días S para semana MS para meses A para años mostrar su deshora externas línea base la que acabamos de ver y todas estas están desactivadas todas estas están desactivadas así lo vamos a dejar calcular varias rutas críticas calcula y muestra una ruta crítica para cada red de tareas independientes dentro del proyecto cuando se activa esta casilla la fecha límite de finalización de las tareas sin sucesoras o restricciones se establece en la fecha de finalización anticipada lo que convierte estas tareas en críticas entonces esto lo vamos a dejar desactivado no vamos a calcular varias rutas críticas queremos una sola y ahora nos vamos a la parte de centro de confianza y nos vamos a configuración de macros y vamos a activar la segunda opción esto es válido para project para excel para access para word para powerpoint todos los productos microsoft en la parte de macros en el centro de confianza debemos deshabilitar todas las macros con notificación esto es importante ¿por qué? porque hay muchos virus que están llegando en forma de macros de project macros de excel macros de word de access etc entonces si ustedes reciben un archivo de project excel de access de una persona que ustedes no conocen y ese ese archivo contiene macros pues entonces al estar en esta opción va a aparecer un mensaje y ustedes deciden si habilitan o no habilitan vamos a hacer esa parte del centro de confianza entonces buscamos por acá centro de confianza y vamos configuración del centro de confianza y fíjense que hay cuatro opciones deshabilitar todas las macros sin notificación esto no se los recomiendo porque si ustedes siguen mis recomendaciones ustedes deben crear cientos o miles de macros en project en excel en powerpoint en access en autocad en todas las aplicaciones que ustedes usen crean macros para automatizar trabajos repetitivos entonces esos macros van estar ahí dentro del archivo pero cuando ustedes o otra persona abran uno de esos archivos que contiene macro excel o project detecta que ese archivo contiene macro y presenta un mensaje de advertencia entonces si ustedes saben que es su propio archivo o el archivo de alguien que ustedes conocen pues habilitan la macro desde estas cuatro opciones les recomiendo que dejen activada la segunda opción deshabilitar todas las macros con notificación y le decimos aceptar ok vamos a ver que más dice el manual este de esta parte mostrar la barra de fórmulas en la barra de entrada entonces en el listado de la izquierda nos vamos a la parte que dice mostrar ok en la parte de la izquierda nos vamos a mostrar y aquí el tipo de calendario o calendario gregoriano ese está bien porque estos otros calendarios no no los utilizamos ahora si ustedes trabajan con una empresa cuya oficina matriz está en tailandia o en alguno de estos países que usa de los calendarios pero en el resto del mundo usamos el calendario gregoriano y aquí están los el símbolo de la moneda el símbolo de la moneda entonces aquí están los diferentes países del mundo y en el caso de Colombia el símbolo de la moneda es colombian pesos c-o-p y lo podemos dejar con dos decimales y si vemos que consume mucho ancho de columna lo bajamos a cero pero por ahora dejémoslo con dos decimales mostrar el indicador y botones de opciones asignación de recursos queremos ver eso queremos ver las modificaciones de fecha de comienzo y de finalización queremos ver las modificaciones del trabajo las unidades o la duración eliminaciones de columnas de nombre y muy importante tener activada la barra de entrada que con la barra de entrada es que ustedes pueden colocar cálculo fórmula igual que en Excel y estado de conexión junto al nombre entonces vamos a ver aquí está todo barra de entrada ah bueno fíjense que esta figura corresponde a la versión del proyecto 2013 y aquí en el proyecto 2019 ya tenemos una opción nueva que es estado de conexión junto al nombre entonces cuando ustedes utilizan el Outlook junto con el proyecto entonces ustedes pueden recibir conexiones de personas que estén trabajando en otras oficinas en otras ciudades en otros países entonces aquí se ve cuando está conectado y el nombre de la persona ok que más falta por acá bueno los decimales aquí yo les recomiendo cero bueno vamos a colocarle cero a los decimales para que no nos consuma tanto tanto espacio cero decimales o sea que el monto del costo de una tarea o del proyecto va a aparecer en pesos colombianos con cero decimales y si necesitan los decimales pues aquí lo activa vamos a ver que otro detalle y aceptamos 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 y guardamos entonces aceptamos y control g para guardar control g para guardar ok de todo esto que hemos definido ya forma parte de este de este archivo ok y aquí como activamos que estamos viendo el el proyecto como una tarea de resumen en este momento no tiene duración y lo único que sabemos de ese proyecto es que la fecha de comienzo es el primero de diciembre del año 2021 esta hora de comienzo no es correcta después tenemos que verificar nuevamente de que esa hora sea las 7 am y no las 9 am esa se debe actualizar cuando hagamos los cambios correspondientes proyecto información del proyecto ok entonces nos vamos a proyecto información del proyecto esto era para el proyecto viejo entonces vamos a ver aquí nos vamos a proyecto información del proyecto y el proyecto está comenzando el primero de diciembre del 2021 a las 9 am ok esto es importante ¿por qué a las 9 am? porque el calendario que tiene asignado este proyecto es el calendario estándar y en el calendario estándar se comienza a trabajar a las 9 de la mañana entonces le tenemos que cambiar el calendario vamos a trabajar por el calendario PTA y aquí todavía no se actualiza eso está bien bueno ya que estamos aquí en este cuadro que se llama prioridad esto significa que todas las tareas del proyecto van a tener una prioridad predefinida de 500 y ustedes pueden cambiar la prioridad de algunas tareas que consideran que son muy importantes en su proyecto y le aumentan esta prioridad a un valor de 1000 que sería el máximo y si tiene algunas tareas que son de poca importancia le bajan esta prioridad a valores de 50 20 100 algo así mientras no hagan cambio todas las tareas van a tener prioridad 500 entonces ya tenemos aquí el calendario asignado le decimos aceptar y aquí todavía aparece las 9 AM ¿quién de ustedes recuerda cómo se recalcula en Excel? ¿alguno de ustedes sabe cómo se recalcula en Excel? Bueno si no saben tomen nota para recalcular en Excel en Project en Access en Word en PowerPoint se presiona la tecla F9 voy a presionar la tecla F9 y aquí todavía aparece las 9 de la mañana vamos a regresar nuevamente proyecto información del proyecto verificamos que el calendario sea PTA ok por ahora debemos decir pero más adelante tengo que estar pendiente de que esto tiene que cambiar a las 7 AM en algún momento tiene que cambiar decimos aceptar ok todavía está a las 9 bueno entonces vamos a continuar con la secuencia que nos da el manual nos vamos a proyecto información del proyecto nos vamos a bueno aquí la fecha nos vamos al calendario ya asignamos el calendario verificamos que la prioridad es 500 ok le decimos aceptar y aquí nos vamos archivo de información del proyecto entonces lo vamos a leer primero y después lo hacemos entonces nos vamos a archivo de información del proyecto presionamos la fecha abajo y seleccionamos propiedades avanzadas y nos vamos a resumen y aquí escribimos el nombre de la empresa entonces aquí yo les coloque SICAR una empresa pero podemos cambiarlo ok que vamos a colocar el título del proyecto el autor el administrador que sería el gerente del proyecto y la organización eso es lo que vamos a colocar en esta parte es archivo información del proyecto entonces nos vamos a archivo y nos vamos a información del proyecto a ver información del proyecto no lo veo por acá información ok entonces aquí tenemos la fecha de comienzo primero de diciembre del 2021 está correcto la fecha de finalización coloca la misma porque no le hemos colocado tareas con sus duraciones no hemos vinculado las tareas ok organizador ok aquí bueno este organizador es para otra cosa por ahora no vamos vamos a la fecha calendario si por ahora no vamos a trabajar con esto entonces a ver proyecto regresamos proyecto como que le cambiaron de sitio información del proyecto y esto ya lo revisamos todo campos personalizados bueno si alguien encuentra esa parte me pueden informar ya tenemos que encontrar normalmente nos vamos a archivo e información del proyecto pero aquí información del proyecto flecha bajo propiedades avanzadas resumen archivo información del proyecto propiedades avanzadas resumen entonces nos vamos proyecto información del proyecto opciones avanzadas no aparece no aparece en la versión avanzada parece que reubicaron ese ese campo bueno vamos a dejar eso pendiente y continuamos con los otros puntos entonces en esta parte cuando lo consigamos colocamos el título del proyecto es importante que el título nos escribe la ingeniera Mónica que ahí está en archivo en archivo archivo información archivo información a ver si flecha bajo micrófono Mónica si nos puedes ir por micrófono donde donde lo conseguiste para de una vez salir de eso puede tomar el micrófono Mónica ingeniero ahí en archivo vamos a archivo donde dice información del proyecto sobre ese nombre le da click abajo le da la flechita abajo aquí donde dice información o donde está vamos a archivo y en archivo está la información dice información del proyecto en la parte derecha hay una flechita que se ve hacia abajo a ver aquí tenemos información míralo ahí información del proyecto y la y a mano derecha y le da la flecha hacia abajo y aparece propiedades avanzadas y ahí aparece perfecto muchas gracias Mónica muy efectiva tu ayuda ok entonces como les dije la la información que coloquemos acá es importante porque esa información va a aparecer en todos los reportes entonces el título del proyecto tenemos que escribir completo planta tratamiento agua y fíjense que no escribo todo con mayúscula porque internacionalmente escribir todo con mayúscula es considerado una grosería eso es importante que lo sepan porque ustedes pueden quedar descalificados en una licitación o en un concurso internacional por detalles tan sencillos como escribir en forma grosera o poner otra ortografía y tal entonces el gerente del proyecto dijimos que era el señor Juan Pérez Juan Pérez y este Pérez lleva tilde en la primera E Juan Pérez ok la organización entonces vamos a ponerle una empresa de Colombia vamos a ponerle Reficar y como es el nombre de una empresa esa sí la escribimos todo con mayúscula las siglas los nombres de las empresas esa sí normalmente va todo con mayúscula ok entonces miramos en el manual si hay algún otro detalle está está el título está el autor está el gerente la organización y le decimos aceptar entonces le repito que estos estos tres campos el título del proyecto el administrador que sería el gerente y el nombre de la empresa aparecen en todos los reportes todos los informes que generemos el título del proyecto el gerente del proyecto y la empresa dueña del proyecto entonces le decimos aceptar y regresamos y control G para guardar control G por si ocurre alguna falla pues no perdemos lo que estamos haciendo seguimos la secuencia del manual entrada de tareas dice ahora que hemos definido el horario de trabajo hemos definido los días no laborables hemos asignado el calendario por el cual se va a regir el proyecto podemos comenzar a introducir las tareas que aparecen en la tabla 1 el número de la página posiblemente no sea el 19 pero ya vamos a ver la tabla ok entonces nos vamos a vista más vista de entrada de tarea ok y vamos a escribir de una vez aquí podemos control C para ganar tiempo entonces estamos en project y nos vamos a este es el formulario tareas si nos vamos a vista más vistas otras vistas más más vistas más vistas y seleccionamos entrada de tarea esta es la vista que yo les recomiendo la vista de entrada de tarea es una vista que tiene en la parte superior del diagrama de Gantt y en la parte inferior del formulario de tarea es una vista muy práctica porque ustedes van viendo simultáneamente el diagrama de Gantt y van viendo los recursos y todo eso entonces esta es la vista que yo les recomiendo en todos sus proyectos aplicados ok entonces dijimos que la primera tarea la vamos a colocar acá yo la la copié del manual y aquí debería pegar ahí está preparación área entonces fíjense que si yo presiono enter el cursor se queda ahí eso es lo que yo quiero si si hubiese dejado activada la opción que al presionar enter se baje pues tendría que estar subiendo manualmente yo no quiero que se baje si lo que quiero es que se vaya a la derecha en vez de darle enter yo le doy flecha derecha y ahí voy a colocar la duración de esa tarea entonces miramos en el manual cuánto es la la duración de esa tarea y es 2.92 días entonces 2.92 días a ver alguien recuerda cómo se calcula la duración de una tarea en la fase de planificación ¿alguien quiere tomar el micrófono y decir cómo se calcula la tarea en la fase de planificación y en la fase de ejecución? recuerden los asistentes pueden dar clic en la mano que aparece en sus dispositivos para podérselos habilitar alguien que quiera tomar el micrófono y si recuerda cómo se calcula la duración de una tarea durante la fase de planificación del proyecto ¿alguien lo recuerda? no, ingeniero Roldán por el momento no o lo pueden escribir escribieron bueno, ok si no lo recuerdan se lo voy a recordar durante la fase de planificación del proyecto la duración de una tarea se calcula dividiendo la cantidad de tarea entre el rendimiento y la cantidad de tarea hay que calcularla con una herramienta adecuada yo les dije que hay un error generalizado de muchos gerentes de proyectos donde dice que la cantidad se calcula mediante cómputos métricos cómputos métricos sólo se puede utilizar para aquellas tareas que tienen figuras figuras geométricas definidas homogéneas ¿no? por ejemplo si van a calcular la cantidad de concreto de unas vigas rectangulares pues la cantidad sería largo por ancho por alto ese sería el volumen de las vigas y si las columnas son circulares la cantidad de concreto de una columna sería pi cuartos del diámetro al cuadrado ok pero hay muchos casos donde los cálculos no son sencillos así con fórmulas como esas les mencionaba que todo lo que es movimiento de tierra todo lo que es vaciado de asfalto de concreto relleno de taludes y cosas así hay que hacer un levantamiento topográfico para utilizando la herramienta del AutoCAD Civil 3D o el software que ustedes estén utilizando eso tiene la manera de hacer los cálculos de volúmenes áreas y todo lo demás ok esa es la fase de planificación y en la fase de ejecución en la fase de ejecución ah bueno en la fase de planificación el project tiene que aceptar la duración que nosotros le demos y no tiene por qué cambiarla no el project no tiene por qué ir a cambiarnos la duración si la duración les cambia sin que ustedes hayan hecho algo quiere decir que hay algún parámetro del project que está mal configurado ok entonces para que sepan eso porque a veces ocurre que project cambia la duración de algunas tareas cuando ustedes asignan el segundo el tercero el cuarto recurso a esa tarea y durante la fase de ejecución ahí sí el project calcula la duración restante la duración restante entonces va a ser igual al trabajo restante dividido entre las unidades de recursos y dividido entre la jornada ok entonces eso es muy importante saber los dos métodos de cálculo de cómo se calcula la duración de una tarea y eso está en el cuestionario de las 60 preguntas que yo les coloqué y pueden hacer una encuesta entre sus colegas amigos a ver quiénes saben esos dos métodos de cálculo entonces continuamos con el manual ya hemos colocado la primera tarea con su duración ok y entonces dice en el diagrama de Gantt aparece dibujada la barra que indica la duración de esta tarea observe que en la parte inferior de la pantalla en la parte inferior aparece la fecha de comienzo de esta tarea bueno aquí va a aparecer con la fecha del proyecto viejo que está en este manual que era un proyecto del año 94 ahora va a aparecer con una fecha del año 2021 ok entonces vamos a ver cómo nos aparece nos colocamos y vemos en la parte inferior que dice la tarea preparación área está comenzando el primero de diciembre del año 2021 a las 9 am esto no es correcto esto no es correcto vamos a ver en qué momento nos cambia porque eso tiene que cambiar ok entonces y termina el 6 de diciembre termina el 6 de diciembre del 1 al 6 hay 5 días y la duración es menos de 3 días a ver quién de ustedes explica por qué está terminando el 6 alguien que quiera decir por qué está terminando el 6 siendo que la tarea tiene una duración de 2.92 entonces si comienza el primero si tuviese 3 días debería terminar el 4 ¿no? y no está terminando el 4 está terminando el 6 de diciembre ¿alguien me puede decir por qué? si ingeniero me están escribiendo aquí por el chat por los días no laborales la ingeniera Laura y porque el 4 es sábado Cristian bueno felicitaciones a los que acertaron aquí podemos ver en el calendario podemos ver que está comenzando un miércoles fíjense cómo se indican los días de la semana domingo lunes martes el miércoles es una X jueves viernes sábado entonces esta esta tarea comienza el primero de diciembre del 2021 que es un día miércoles y dijimos que el sábado y el domingo no son laborables entonces no no va a terminar ni el sábado ni el domingo se va a terminar el lunes a las 9 am pero esa hora no es correcta esta hora como está comenzando a las 9 am la la hora que termina pues no es correcta todavía está pendiente si alguien ya descubrió cómo se cómo proyect corrija automáticamente aquí aquí debe aparecer que comienza el primero de diciembre del año 2021 y debe aparecer 7 am no 9 am si nos vamos a proyecto información del proyecto y aquí verificamos que el calendario PTA es el con el que estamos trabajando ok entonces ese calendario nosotros le le colocamos que se de lunes a jueves se trabajaba de 7 a 12 y por algún motivo no nos está actualizado bueno vamos a decir más adelante entonces ya tenemos colocada la primera la primera tarea de nuestro proyecto hemos colocado el nombre la duración no le hemos asignado recursos todavía y pero hoy nos coloca la fecha que comienza fecha y hora y la hora que termina fíjense que es importante la hora porque si no nos damos cuenta entonces no si hay personas que trabajan con día mes año y no ven la hora y la hora es muy importante porque aquí hay un error y si no tuviésemos la hora no detectaríamos ese error continuamos con el manual entonces aquí para este proyecto del año 94 nosotros le colocamos que ese proyecto comenzaba el 15 de mayo del año 94 ese 15 de mayo era domingo entonces Proye sabe que los domingos son no laborables y Proye automáticamente coloca que la fecha de comienzo no no es el 15 de mayo y en el primer lunes siguiente sería el 16 de mayo ok y la terminación en este caso termina el 18 de mayo aquí a las 4 y 17 ah bueno entonces aquí ya viene esta fórmula esta fórmula como le digo es una fórmula que yo me la inventé no no la he visto en ningún libro y si ustedes la descubren por favor me lo cuente entonces esta es la fecha fin como se calcula la fecha fin de una tarea es igual a la fecha comienzo más la duración de la tarea más los días no laborables más restricción entonces aquí los días no laborables eran sábado y domingo y restricción en este caso esta tarea no tiene restricción como sabemos si una tarea tiene o no tiene restricción aquí nos colocamos en el para ver las propiedades de la tarea hacemos un doble clic en el nombre de la tarea y nos aparece el cuadro de diálogo e información de la tarea y entonces aquí tenemos varios datos general precesora recurso avanzado nota entonces si nos vamos a predecesora aquí está programada automáticamente la fecha primero de diciembre del año 2021 y aquí todavía aparece las 9 am eso no es correcto la duración está correcta la prioridad es 500 porque lo hemos dejado así entonces si nos vamos a predecesoras aquí no no tiene ninguna predecesora recursos no le hemos asignado ningún recurso y en avanzado en avanzado el tipo de restricción predefinido para todas las tareas es lo antes posible y esto es muy importante porque si ustedes le hubiesen colocado una restricción que no finalizar antes de él vamos a suponer que ustedes le hubiesen colocado no finalizar antes de él vamos a decir si está comenzando el primero de diciembre y nosotros le decimos que no termine antes del 10 de diciembre y escribo 10 12 2021 y presionamos enter entonces fíjense que la fecha fin cambió la fecha fin cambió y aquí aparece este ícono este ícono entonces cuando yo les comentaba de una empresa multinacional que tenía un gerente de proyectos que tomó curso en el PMI todos sus ingenieros también y ellos se consideran que eran unos expertos en proyect y preguntan que no no sabían que hay una columna que se llama indicadores y no sabían estos íconos entonces aquí dice esta tarea tiene una restricción no finalizar antes del 10 de diciembre del 2021 a las 5 PM entonces esa restricción no se justifica es un error y tenemos que cambiarlo ¿cómo lo hacemos? hacemos doble clic sobre el nombre de la tarea y nos vamos avanzado nos vamos avanzado y aquí donde dice tipo de restricción tiene esta restricción errónea no finalizar antes de tal fecha y la colocamos lo antes posible lo antes posible ¿cómo se dice lo antes posible en inglés? alguien que coloque en el chat ¿cómo se dice lo antes posible en inglés? bueno entonces ya corregí una restricción que no se justificaba le decimos aceptar y regresó a la fecha del 6 de diciembre a las 9 a.m pero como le digo esto todavía no es correcto porque está comenzando a las 9 a.m bueno entonces continuamos con el manual la siguiente tarea se llama relleno guión compactado entonces la podemos seleccionar y nos vamos a project y la segunda tarea la pegamos acá ¿sí? nos escribe el ingeniero Julie la ingeniera Julie buenas tardes ¿cómo se configura para ver la obra en esa columna? solo me aparece la fecha ah ok muy buena pregunta muy buena pregunta entonces vamos a irnos a proyecto vamos a irnos a información ah no vamos aquí por otro hacemos un clic derecho en el disquete la barra de acceso rápido un clic derecho y nos vamos a personalizar barra de herramientas de acceso rápido y nos vamos a general general y donde dice formato de fecha ahí tienen ustedes un listado van a seleccionar el primero del listado donde dice 28 0109 273 o sea día mes año y fecha muy importante que hayan descubierto ese error porque la hora es definitiva en cualquier proyecto es muy importante la hora recuerden que hemos establecido una jornada de 7 a 12 y de 1 a 5 entonces cualquier tarea que termine digamos a las 5 y 30 pues ya no va a terminar ese día a las 5 y 30 terminaría el día siguiente a las 7 y 30 entonces verifique la persona que estaba preguntando si ya logró corregir y le dice aceptar y a ver si le aparece la día mes y hora bueno entonces la segunda tarea se llama relleno guión compactado aquí podemos aumentar un poquito el ancho de esa columna y la duración la vamos a traer del manual cuánto es la duración vimos que esa tarea tiene una duración de 2.68 días les repito esta duración fue calculada calculada esto es relleno y tal es un cálculo difícil hay que hay que tener el software adecuado para saber cuánto material de relleno se va a utilizar para una vía de acceso ok entonces 2.68 control c y la pegamos dentro de project control v ok y automáticamente nos dice que está comenzando el mismo primero de diciembre a las 9 am y está terminando el día 6 fíjense que aquí nuevamente comienza el primero y termina el 6 o sea que serían 5 días calendario y aquí vemos en las barras del project porque se atraviesa un fin de semana sábado y domingo ok entonces si tiene alguna pregunta sobre lo que tenemos hasta ahora si a alguien ya le aparece con la hora correcta por favor me avisa entonces nos colocamos en la celda vacía debajo del relleno guión compactado para colocar la tarea número 3 entonces la tarea número 3 se llama preparación de vía acceso voy a seleccionar control c la pegamos y la duración la duración está en el manual esas son cero setenta y cinco días cero setenta y cinco días control v entonces está comenzando el primero y está terminando el primero a las cuatro y cuarenta y cinco pm se da cuenta termina el mismo día porque no si hubiésemos colocado un día completo y es terminado a las cinco pm pero como es cero setenta y cinco termina a las cuatro y cuarenta y cinco pm ok control g para ir guardando y vamos a ver cuál es la siguiente tarea nos vamos al manual se llama caseta servicios concretos zapatas copiamos control c regresamos al project pegamos el nombre de la tarea epa control z para deshacer regresamos acá esto parece que no lo he copiado control c no sé si se copió o no regresamos control v si se copió le aumentamos un poquito el ancho aquí le vamos a dar doble clic ok y la duración la traemos del manual cero treinta y siete días y la duración de esa tarea cero treinta y siete control v entonces fíjate comienza el primero de diciembre a las nueve m y está terminado el primero de diciembre a las una y veinte p todavía esta hora de comienzo no es correcto entonces está pendiente solucionar ese problema aquí control g para ir guardando regresamos al manual y aquí dice copiar tareas en la página 22 están las tareas tal cual como la escribe Lulowin ok entonces eso vamos a ver dónde es que está aquí dice que en la página en la página 40 vamos a ver si es cierto no como este manual está en en entonces el nombre el nombre de esa si escribimos el comando buscar en 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 pdf es ctrl f f f de find entonces escribimos ctrl f y queremos buscar obras civiles obras civiles estamos buscando dentro del manual la palabra obras civiles aquí lo consigue en la tabla de contenido le seguimos dando sigue por acá sigue por acá sigue por acá sigue sigue aquí está entonces en la página 24 en la página 24 están todas estas tareas entonces fíjense que podemos copiar como ya hemos escrito manualmente hemos escrito manualmente las tres primeras tareas para ganar tiempo entonces todas estas otras tareas las vamos a copiar desde acá pero a ver cómo sería a ver si las podemos copiar vamos a tener que copiar las primero en en Excel las copiamos primero en Excel creo que yo les envié un manual de Excel sí creo que yo le envié un manual de Excel que tiene esa esa tablita vamos a ver por acá día pedido pta sin macros gestionario portafolio en Colombia no no se lo envié pero lo podemos podemos tomar podemos agarrar toda esta tabla toda esta tabla que está en PDF ok control c para copiar en el portapapeles abrimos Excel abrimos Excel y le decimos un libro en blanco y puede ser en la celda uno y lo pegamos control B pero a ver creo que no no se puede pegar de esa manera o a ver cómo sería control Z para deshacer vamos a ver si lo pegamos en el blog de notas si lo pegamos en el blog de notas control B control home pero aquí tampoco un poco complicado a ver si alguien tiene alguna idea de cómo copiar y pegar rápidamente los datos que están en el PDF y pegarlos en Excel entonces se aceptan las propuestas a ver si aquí le decimos edición copiar edición copiar es lo mismo que control C vamos a ver es lo mismo regresamos a Excel control B o le decimos control Z y le decimos edición pegar pegado especial vamos a ver si hay un pegado especial texto lo trajo de la misma manera pero aquí tendríamos que hacer todo un procesamiento todo un procesamiento pero entonces para no gastar ese tiempo si a alguien se le ocurre no puede decir y si no yo voy a buscar dentro dentro de mis archivos a ver si tengo ese archivo entonces me voy al disco E pero hoy en nivel 1 me voy a la carpeta XLS día feriado flu de cada semanal tercer puente curva S planificación por aquí no hay nada de eso y TXT estos son unos macros a ver a alguien se le ocurre una idea de cómo pegar rápidamente lo que tenemos en vamos a hacer otro intento otro intento control C regresamos a Excel y así como lo tenemos ah bueno ahora se me ocurre una idea aquí tenemos todo en la columna A a ver si por aquí en datos en texto en columnas si decimos delimitado delimitados si le decimos siguiente esto sería punticoma coma espacio y le decimos siguiente a ver a ver ingeniero nos dicen que si le dan pegado y mantener formato de origen mantener formato de origen si señor vamos a ver entonces vamos a borrar esto que está acá nos colocamos aquí y le decimos edición ah no a ver regresamos nuevamente control C entonces le decimos pegar donde está pegar por acá datos le decimos botón derecho pegado especial pegado especial pegado especial si le decimos unicode que pasa se pega de esa manera y si estando de esa manera nos vamos a datos y nos vamos a texto en columnas y eso no se puede convertir el otro como estaba si era mejor a ver a alguien se le ocurre una manera de traernos rápidamente esto que está acá porque si pudiésemos traernos por ejemplo esta columna solamente pues que al tratar de de seleccionar la columna al tratar de seleccionar hacia abajo selecciona las demás celdas a ver aquí está la creatividad de ustedes a ver a quien se le ocurre cómo solucionar esto queremos llevarnos todos estos datos nos están escribiendo hay dos opciones que nos escriben una es convertir el archivo pdf a word o a excel que lo permite hacer convertidor y la otra que nos están escribiendo es si la copia en word vamos a copiarle en word a ver control c vamos a copiarle en word y también nos escribe el ingeniero cristian pasarlo primero a word que es lo que va a hacer el ingeniero y después convertirlo a texto a tabla de texto a tabla ok vamos a ver vamos a probar esa entonces aquí le decimos nuevo archivo y pegamos acá control v ya tenemos en word ya lo tenemos en word y teniéndolo en word esto aquí está como una como una tabla esta esta tabla le podemos decir botón derecho aquí si convertimos la tabla en texto a ver convertir tabla en texto alguien ve ese comando diseño de tabla convertir tabla en texto diseño diseño de tabla punto borde tal bueno entonces aquí la tenemos ok nos escriben que ahora lo seleccione y lo peguen en excel vuelva nuevamente tómelo eso es lo que iba a hacer aquí estamos estoy leyendo la mente control c eso que me pide que el bluetooth el bluetooth funciona en las conferencias de a siempre muy bien muy bien felicitaciones se da cuenta que dos o varias cabezas piensan más que una bueno entonces aquí ya tenemos esto en excel entonces aquí podemos decir para no perder esto archivo guardar como y lo vamos a guardar e buscamos examinar vamos a buscar en el disco e en la carpeta project nivel 1 ¿dónde está project nivel 1 project nivel 1 en la carpeta xls project en nivel 1 en la carpeta xls y lo vamos a llamar obras civiles obras civiles civiles y le decimos guardar ok entonces ya tenemos esto entonces ya habíamos colocado las tres primeras tareas las tres primeras entonces ahora vendría bueno de aquí le podemos dar el ancho óptimo o aquí podemos todo este texto lesionarlo y le decimos acá en donde está inicio ajustar texto ok le damos el ancho óptimo bueno entonces ya tenemos en excel esto ya está más digerible ya lo podemos procesar control g para ir guardando entonces dijimos que íbamos a copiar los nombres desde la tarea 4 hasta la tarea 40 control c nos vamos al project donde está el project por acá y aquí vamos a pegar control v control v ok entonces ahí tenemos los nombres de las tareas podemos dar el ancho óptimo para ok y ahora nos colocamos en la columna de la duración nos regresamos a excel nos regresamos a excel y no tiene duración por a excel donde está ok de la duración donde está es la última columna aquí seleccionamos desde 0 37 shift pin flecha abajo esas son las duraciones control c regresamos a project y estando ahí las pegamos control v y ya todas esas tareas tienen su duración control g para ir guardando y ya estamos sobre el tiempo que que opinan ustedes continuamos o suspendemos y mañana continuamos qué dicen los participantes o qué dice Daniel como organizador bueno como organizador ingeniero y para respetar el horario de nuestros asistentes vamos a dejar el día de hoy hasta este momento con la información bueno perfecto entonces los que los que tienen el project y tienen el manual si quieren adelantar pueden ir adelantando para que mañana cuando nos reunamos a las tres algunos ya pueden tener algo adelantado de los de los dejamos hoy que muchas gracias ingeniero nos escribe la ingeniera Mónica no hay ninguna pregunta ningún comentario entonces fíjense que ya nuestro proyecto está tomando forma ya es un proyecto que tiene 40 tareas el nombre de la tarea tiene la duración y hay que seguir las instrucciones que están en el manual los que quieran pueden seguirla y nos vemos mañana entonces a las tres de la tarde muchas gracias por su atención y que tengan buena tarde muchas gracias ingeniero roldán recuerden los asistentes con el mismo link que ingresaron el día de hoy pueden ingresar el día de mañana los esperamos tres de la tarde para poder dar continuación con el taller una feliz tarde para este ingeniero y para todos nuestros asistentes muchas gracias Daniel chau